Mientras tanto, el ritmo inflacionario sigue al alza y esto se vio reflejado en el aumento de precios de alimentos, transporte, entre otros. El costo para poder adquirir bienes, servicios, vestuario, alimentos, uso de transporte, alquiler, entre otros, y poder satisfacer las necesidades ampliadas de los miembros de un hogar es de 7,780 quetzales con 40 centavos. Este es el nuevo valor de la canasta ampliada correspondiente a julio, siendo un aumento de 133 quetzales con 33 centavos respecto a junio. Pero la canasta básica alimentaria, que está compuesta por 34 productos básicos, también refleja un alza, pues a julio su nuevo costo es de 3,369 quetzales con 69 centavos, aumentando 57 quetzales con 74 centavos respecto al mes pasado. De enero a julio, la canasta básica alimentaria ha aumentado 259 quetzales con 51 centavos. El ritmo inflacionario ha llegado a 8.36%, un valor similar a enero de 2018, cuando llegó a 8.39%, según registros del Banco de Guatemala. Es decir, hace más de 14 años, y el más alto que se ha alcanzado fue en julio de 2018 con 14.16%. El poder adquisitivo del quetzal bajó un centavo y ahora es de 61 centavos. Es decir, un producto que usted compraba en diciembre de 2010 con un quetzal, ahora usted necesitará un quetzal con 39 centavos para obtener el mismo producto. El poder adquisitivo del quetzal, el poder adquisitivo del quetzal,